A dar una vuelta y a conocer el circuito de Goiânia, Brasil. Vamos a frenar acá entre el de 100 y el de 50. No nos vamos a cerrar temprano, porque si no nos vamos a quedar sin radio. Nos vamos a cerrar más bien tarde, ahí casi donde termina el piano. Y acá se va a ir abriendo la curva, se va a ir abriendo, 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 abriendo. Vamos a utilizar un poquito el piano ahí. Y nos vamos a mantener bien, bien por izquierda, bien por izquierda. Para acá liberar el auto a la derecha y traccionar lo más antes posible. Ya que tenemos una recta bastante larga que nos va a depositar a la última curva del circuito. Tercero, cuarta, quinta y ya me enfocaré en el cartel de 50 que será mi referencia para la entrada a la recta. El Pesini tentó por fuera la primera curva, tentó por fuera la segunda, tentó comprar mi coraje. él me sentía ahí, la próxima iba a ser para el lado de él, le di un poco de suerte y conseguimos hasta la primera colocación. Largo bien, lo paso a race en la largada, y él larga mal también, Penman, y llevo por fuera a la curva 1, doblo bien por fuera, me deja doblar con medio auto adelante, y lo aguanté por fuera hasta la curva 2, intenté doblar por fuera en la 2 para ver si el neumático me aguantaba, él se recupera un chiquitito por dentro y en la 3 tenía la puntita del auto puesto, yo creo que si dejaba el auto puesto lo tocaba y lo tiraba. Fue plana en la larga, empezamos el quinto primero, después hicimos una buena diferencia, pero el piloto, una sierra venía muy rápido y no lo pude comprender, entonces yo tenía que ir por fuera, yo tenía que arriesgar por fuera, y como no fechaba mucho, él perdió trazado, entonces yo fui por fuera, fue allí que yo encontré la posibilidad de ultrapassar, por dentro iba a ser muy difícil, apesar que yo tenía más de una vuelta, entonces yo estaba medio administrando, en realidad. Música ¡Gracias!